Es bueno estar en la casa. Amén. 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 Llegan y se preparan un tiempo en el desierto Y estando en el desierto llega el momento Donde Dios dice ok ahora les voy a entregar La tierra prometida la tierra que le había Prometido a sus antepasados Abraham a Isaac Y a Jacob y mandaron 12 espías uno de cada Tribu a ir y ver cómo era la tierra si Fluía leche y miel como había dicho Dios Cómo eran las ciudades que iban a tener que Pelear en contra porque iban a tener que Ir y luchar y pelear por esta tierra Cómo era la gente y cuando regresaron Habían dos palabras una palabra lo dio Los diez espías y otra palabra lo dio Josué y Caleb Los diez espías dieron mala palabra Una palabra que hizo desfallecer el corazón Del pueblo es la manera que Caleb lo describe Una palabra que desanimó al pueblo O como nosotros decimos por acá una palabra Que ahuitó al pueblo Bum them out los hizo triste les dijeron Nosotros vimos que ciertamente fluye leche Y miel pero hubieran visto las ciudades Las ciudades tenían muros y muros inmensos Y no vamos a poder y hubieran visto los Hombres los guerreros eran gigantes y nos van A comer vivo y dieron una mala noticia Hoy en día hay mucha palabra alrededor Pero todo cae en dos categorías Las malas nuevas, malas noticias, mala palabra Palabra que hace desfallecer el corazón del pueblo O las buenas nuevas Así como Caleb y Josué a nosotros nos toca A predicar las buenas nuevas lo que le llamamos El evangelio Cristo vive, Cristo salva y Cristo sana Les digo que hoy en día Hay muchas malas noticias alrededor de nosotros Un poco de tiempo antes de todo esto del coronavirus En una de las enseñanzas que había dado un domingo Había enseñado de que el diablo tiene sus profetas El diablo tiene sus profetas Ahora yo sé que unos creen Oh pues si los satánicos y así Que están desfrazados o en la noche No, no, no El diablo tiene sus profetas Y ellos andan abiertamente alrededor de nosotros Unos están en el sistema de educación Otros están en la política o en el gobierno En estos días uno de los partidos mayores de Estados Unidos Declararon su candidato Y cuando hicieron el Pledge of Allegiance Donde hacen el juramento de lealtad a la bandera Hay una parte en inglés que dice One nation under God Una nación bajo Dios Y eliminaron esa porción No dijeron bajo Dios Nomás dijeron una nación Only one nation Y sacaron el porción que dice bajo Dios Alguien hizo la decisión de hacer eso Alguien aprobó esa decisión Y públicamente Profetas del diablo Muchas veces los noticieros Son profetas del diablo Pura malas noticias Pura malas noticias Y sabes que en parte nos gusta En parte nos gusta Imagínate que hoy llegas a la casa Aprendes las noticias Y dicen todo está bien No te preocupes Vas a ir al otro noticiero A ver si allí se te dan malas noticias ¿Por qué? Porque quieres oír Y tantos murieron Y tantos enfermos Y quizás vamos a la guerra con Norte Corea Y los rusos una vez más Se están metiendo en nuestro gobierno En la política Y queremos oír todo Y quizás vamos a la guerra con Irán Porque se enojaron por algo Y hay un parte en el hombre Que tiene curiosidad Y quiere oír Y hay muchos profetas del diablo Dando malas noticias Malas nuevas Dando palabra que Hace de fallecer El corazón del pueblo Pero así como hubo Un Josué y un Caleb Y hay una porción de la Biblia Que dice que Caleb Era de otro espíritu Ellos tienen un espíritu Es un espíritu del mundo Pero nosotros somos pueblo Con otro espíritu Somos llenos del espíritu santo Y proclamamos nosotros Los evangelios El evangelio Las buenas nuevas Nosotros tenemos otro espíritu El espíritu santo Y nos toca a nosotros A proclamar las buenas nuevas El evangelio de Cristo Jesús Una vez más Cristo vive Cristo salva Y Cristo sana Y esto nos toca a cada uno de nosotros No debemos de depender del pastor Que una o dos veces por semana Se sube a este púlpito Y predique el evangelio Y de ahí vamos a creer Que todo alrededor de nosotros La gente automáticamente Se van a salvar No Nos toca a cada uno de nosotros A predicar y vivir El evangelio de Cristo Jesús Yo no puedo pararme aquí Simplemente predicar Y de ahí salir de aquí Y no vivirlo Y no seguir hablando De que Cristo vive Cristo salva Y Cristo sana Me toca hacerlo afuera De estos cuatro paredes Nos toca a cada uno de nosotros Hacerlo afuera de estos paredes Si somos seguidores de Cristo Jesús Si somos hijos del Dios viviente Del Dios verdadero Nos toca a llevar las buenas nuevas Así como Josué y Caleb dijeron Con nuestro Dios podemos Nosotros decimos lo mismo Con nuestro Dios podemos Podemos predicar el evangelio El versículo 8 dice Vamos a ver una frase Y lo vamos a ver tres veces Versículo 8 Última parte dice Pero yo cumplí Siguiendo a Jehová mi Dios Versículo 9 dice Entonces Moisés juró Diciendo ciertamente la tierra Que hoyo tu pie Será para ti Y para tus hijos En herencia perpetua Por cuanto cumpliste Siguiendo a Jehová mi Dios Versículo 14 dice Por tanto Hebrón vino a ser Heredad de Caleb Hijo de Jefón Seneseo Hasta hoy Por cuanto había seguido Cumplidamente a Jehová Dios de Israel Dice Caleb Yo cumplí Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios Cumplí Complete En inglés se usa la palabra Whole Que quiere decir Entero A seguir A Jehová A seguir A Dios Al cien Como a veces Dicemos A entregarnos Totalmente En español Casi todos Usamos la misma Versión de la Biblia La Reina Valera De la 60 1960 Pero en inglés Se usan Muchas diferentes Versiones Y a veces Es difícil En inglés A mantener El pueblo En una versión El King James Es muy popular New King James Muy popular New International Version New Living Translation Muy popular Y uso mucho The New Living Translation Y In the New Living Translation Usa la frase I follow the Lord Wholeheartedly Right Wholeheartedly Quiere decir De todo Corazón A seguir Al Señor De todo Corazón Entrarle Al cien Te digo Que en este asunto Es todo O es nada En este asunto No hay Kind of Más o menos No, no, no Eso no existe En el camino Del Señor Estás caminando El camino O no estás Caminando El camino Estás creyendo En la verdad O no estás Creyendo En la verdad Eres salvo O no eres salvo Eres hijo O no eres hijo Y no hay nada En el medio Es todo O es nada Por eso Cuando hay men Por eso Cuando Se le escribe A las siete iglesias En Apocalipsis A la última iglesia Se le dice Que No eres frío Ni caliente No eres sí Y no eres no Le dice Eres tibia Andas tratando Estar en el medio Y Jesús le dice Y te quiero vomitar I want to throw you up En este asunto Tienes que darle You got to go in At it De todo corazón Como Caleb Lo hizo Cumplir La meta Que Dios Ha puesto Delante de nosotros Para poder Decir Como Pablo He peleado La buena batalla He terminado La carrera Y he mantenido La fe Hay que entrarle Al cien Hay muchos En la iglesia Que quieren andar Al más o menos Kind of Más o menos Los chicanos Más antes Decíamos Wishi washi ¿Qué es Wishi washi Pastor? Wishi washi Es como Es como Como Un Fideo Todo aguado Like that Tú no puedes Tener fe Así como Un fideo Todo aguado No En este Camino Tienes que Estar Firme Tienes que Pararte Y mantenerte Firme En las cosas Del Señor Entrarle De todo Corazón Tienes que All out Como Dicemos En inglés Que vas Con Vas con Alguien Y Y Le preguntas Oyes ¿Estás Embarazada? Y que Te Digan Más O Menos Más O Menos O Como Dicen En inglés Kind of No 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 Es un Si O Es un No ¿Eres Salvo? Si Eres Hijo De Dios Si Estás Siguiendo A Dios Si Y como Lo estás Haciendo De todo Corazón Y a Eso Nos Detenemos A Dicir Gloria a Dios Déjeme Dicirte Que Cuando Tú Y Yo Obedecemos A La Palabra De Dios Allí Es Donde Se Encuentran Las Bendiciones De Dios Y Esa Es la Manera Que Muestramos El Amor Que Tenemos Hacia Dios Imagínese Que Usted Tenga Un Hijo Y Todos Los Días En La Mañana Se Desperta El Hijo Y Dice Ay No Hay Otro Como Minune Pero Le Dices Mijo Corta La Grama Mija Ayuda A Lavar Las Vasijas Van A Visitar A La Familia Y Hay Tiene Sus Mugreros Metido Allí En Los Oídos No Saluda No Abraza No Convive Con La Familia Va Y Se Mete Allá Y Tú Haciendo Escusas Es Que Se Siente Mal Se Siente Mal Por Eso Anda Allá Está Con Sus Amigos Y Le Oye Me Hiciste La Tarea Y Como Que Si tuviera Carne En Los Dientes O Algo ¿Verdad? Imagínase Que Tiene Un Hijo Pero Solo Sola Sola Va Y Lava Las Trastes Solo Va Y Corta La Grama Cuando Está Toda La Familia Está Allí Compartiendo Con La Familia Cuando Tú Le Hablas Saca Esas Cosas De Sus Oídos Y Te Escucha Todo Ok Yo Lo Hago Y Tú Sabes Que Lo Va A Hacer Cuando Está Con Sus Amigos Te Muestra Respeto No Te Falta El Respeto Que Es Lo Que Tú Vas A Preferir El Que Te Dice I Love You Pero Desobedece O El Que Casi No Te Dice I Love You Pero Te Lo Muestra Eso Es Lo Que Tú Deseas Es Lo Mismo Con Nuestro Padre Celestial Tú Puedes Venir A La Iglesia Tú Puedes Dicir Que Eres Hermano Puedes Tener Biblia Puedes Conocer Alguno De Los Cantos Puedes Saber Donde Se Encuentra Josué Y De Autonomio Pero Si No Estás Obedeciendo A Dios No Amas A Dios Y Tú Puedes Dicir Pastor Yo Amo A Dios No You're Fooling Yourself Te Estás Engañándote A Ti Mismo La Muestra La Manera Que Mostramos Nuestro Amor Para Dios Es Que Obedecemos Su Palabra Vamos a De Autonomio Capítulo 6 No es muy lejos Es el libro Antes de Josué Y recuerdan Que vamos a Terminar Hoy esta Mañana En Josué Capítulo 14 ¿Qué hizo Josué Y Caleb Diferente De Los Demás Es que Obedecieron Y Le Creyeron A Dios Y Nosotros Vamos A Leer Un Porción En De Autonomio Que Nos Va A Ayudar A Entender Que Significa A Seguir Al Señor De Todo Corazón Seguir De Todo Corazón What Does That Mean Que Quiere Dicir Cuando Josué Dicía Cumplí Siguiendo Right A Seguir Pero Cumplirlo Right Que Es Lo Que Significa Dice De Autonomio Capítulo 6 Versículo 1 Estos Pues Son Los Mandamientos Estatutos Y Decretos Que Jehová Vuestro Dios Mandó Que Os Enseñase Para Que Los Pongáis Por Obra En La Tierra A La Cual Pasáis Vosotros Para Tomarla Para Que Temas A Jehová Tu Dios Guardando Todos Sus Estatutos Y Sus Mandamientos Que Yo Te Mando Tú Tu Hijo Y El Hijo De Tu Hijo Todos Los Días De Tu Vida Para Que Tus Días Sean Prolongados Oye Pues O Israel Y Cuida De Ponerlos Por Obra Para Que Te Vaya Bien En La Tierra Que Fluye Leche Y Miel Y Os Multipliquéis Como Te Ha Dicho Jehová El Dios De Tus Padres En Otras Palabras Hay Bien En Las Bendiciones Cuatro Dice Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno Es Y Amarás A Jehová Tu Dios De Todo Tu Corazón Y De Toda Tu Alma Y Con Todas Tus Fuerzas Estos Cinco Versículos Lo Podemos Sumar Con Cuatro Palabras Teme Observa Obedece Y Amalo Lo Primero Teme Al Señor Fear The Lord Es Un Respeto Es Un Entendimiento A Saber Que Él Nos Hizo Y No Nosotros A Nosotros Mismo A Temer A Tener Temor Del Señor Es De Entender Que Él Es Lo Que Le Llamamos Omnipotente Él Es Todopoderoso Él Es Omnisciente Él Sabe Todas Las Cosas Y Es Omnipresente Está En Todos Los Lugares Y Entendemos Que Él Sustiene El Universo En Sus Manos La Razón Que En Este Momento Tú Y Yo Podemos Respirar Es Porque Nuestro Dios Lo Permite Por Eso Temamos Al Señor That's Why We Fear The Lord Lo Segundo Es Observa Sus Mandamientos Observa Sus Mandamientos En Otras Palabras Hay Que Estar En Este Libro Hay Que Abrirlo Y Hay Que Leerlo Hay Que Buscar Dios Que Es Lo Que Me Quieres Decir Que Es Lo Que Me Quieres Enseñar Que Es Lo Que Me Est Mostrando Hay Mucha Gente Que Quieren Conocer Que Es La Voluntad De Dios Para Mi Vida O La Manera Que Vas A Aprender La Voluntad De Dios Para Tu Vida Es Primeramente Dándole Prioridad A Su Voluntad Esta Palabra Es Inspirado Por Dios Dicían El Servicio Antes Que Puede Ver Un Autor Vamos A De Cantos Como Vamos Marcos Weed Y Puede Estar En Oración Y Puede Estar En Ayuno Y Escribir Un Canto Y Nosotros Dicemos Eso Fue Inspirado De Dios Pero Este Es Otro Tipo De Inspiración Esto Fue Inspirado Palabra Por Palabra Letra Cielo Y Tierra Pasará Más Mi Palabra No Pasará Y Eso Es Lo Que Dices Jehová Nosotros Tenemos Que Observar Sus Mandamientos Sus Decretos Su Palabra Yo Seguido Oro Y Digo Como Nos Enseño Jesús Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Santificado Sé Tu Nombre Venga Hágase Tu Tierra Como En El Cielo The Kingdom Come Venga Tu Reino Y Hágase Tu Voluntad Aquí En La Tierra Como En El Cielo The Kingdom Come That Will Be Done On Earth As It Is In Heaven Y Yo Oro Muchas Veces Y Digo Dios Padre Hágase Tu Voluntad Aquí En La Iglesia Del Pueblo Como En Cielo Hágase Tu Voluntad En Pueblo Church Como En El Cielo Hágase Tu Voluntad En Radio Aleluya Como En El Cielo En Pueblo Christian School Como En El Cielo Hágase Tu Voluntad En Mi Casa Como En El Cielo Hágase Tu Voluntad En Mi Vida Como En El Cielo Nosotros Queremos Vivir Según La Voluntad De Dios Hay Que Observar Sus Mandamientos Sus Decretos Y Te Digo Algo Dios Nunca Va A Bendecir Lo Que Ha Prohibido En Su Palabra Y Por Eso Es Importante Observar Sus Mandamientos Pero De No Solamente Observar Sus Mandamientos Sino A Obedecer Su Palabra Soteme Al Señor Observa Sus Mandamientos Y Obedece Su Palabra No Debemos De Ser Simplemente Oidores De La Palabra De Dios Debemos De Ser Hacedores De La Palabra De Dios Tenemos Que Vivir La Palabra Que Dios Nos Está Dando Tú Quieres Ver La Presencia De Dios En Tu Vida Tú Quieres Ver El Poder De Dios En Tu Vida Empieza A Vivir La Palabra De Dios Si Dios Dice No Robarás No Robes Si Dios Dice Perdona Aún A tus Enemigos Perdónalos Si Dios Dice Ama A tus Enemigos Amalos Si Dios Dice Vaya Y Visita A los Enfermos O Los Que Están En El Cárcel O Dele Ropa Al Que Está Desnudo Pues Hazlo Y Tú Vas A ver Que Van A ver Bendiciones En Tu Vida Porque Van A ver Bendiciones Porque Hay Bendición Cuando El Pueblo Obedece La Palabra De Dios Ya Termino Con Amalo Con Todo Tu Corazón Love The Lord With All Your Heart Dice Allí En El Versículo Cinco Y Amarás A Jehová Tu Dios De Todo Tu Corazón Y De Toda Tu Alma Y Con Todas Tus Fuerzas Amalo Con Todo Tu Corazón I Love You Father God Cuando Fue La Última Vez Yo Yo Creo Que Todos Cuando Oramos Dicemos Papi Dios Necesito Dame Necesito Un Trabajo Necesito Un Aumento Salva Mi Esposo Quítale El Vicio A Mis Hijos Pero Hay Vezes Y Cuando Debes De Tomar Tiempo A Simplemente Levantar Tus Manos Y Dicir Dios Padre Te Amo Dios Padre Te Amo Father God I Love You Father God I Love You Amo Con Todo Tu Corazón Y Cuando Hacemos Esto Mira Como Terminó El Versículo Dos Dice Para Que Tus Días Sean Prolongados Oye Pues O Israel Y Cuida De Ponerlos Por Obra Para Que Te Vaya Bien En La Tierra Que Fluye Leche Y Miel Y Os Multipliquéis Como Te Ha Dicho Jehová El Dios De Tus Padres En Otras Palabras Cuando Tú Temes Al Señor Y Observas Sus Mandamientos Y Obedeces Su Palabra Y Lo Amas Con Todo Corazón Hay Bendiciones There Are Blessings Es Una Promesa De Parte De Dios Regresamos A Josué 14 Donde Vamos A Terminar Hoy Esta Mañana Y Te Digo Que Estas Promesas De Dios Son Incondicional No Hay Nada Que Puede Detener Las Promesas De Dios El Gobierno No Puede Detener Las Promesas Que Dios Tiene Para Ti Un Virus Un Pestelencia Una Enfermedad No Puede Detener Las Promesas Que Dios Tiene Para Ti Los Hechos De Una Persona Cercas De Ti No Puede Detener Las Promesas Que Dios Tiene Para Ti Porque Como Hijo De Dios La Palabra Dice Que Todas Las Promesas En Cristo Jesús Son Amén Y Nosotros Dicemos A Eso Amén 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 Que Quiere Decir Si Así Es Amén Pero Ya Para Terminar Quiero Dejarles Una Bendición Josué Capítulo 14 Versículo 10 Ahora Bien Jehová Me ha Dicho Vivir Hablando Cable Como Él Dijo Estos 45 Años Desde El Tiempo Que Jehová Habló Estas Palabras A Moisés Cuando Israel Andaba Por El Desierto Y Ahora He Aquí Hoy Soy De Edad De 85 Años 40 Años Tenía Cuando Entró Como Espía Se Pasaron 40 Años En El Desierto Y Habían Entrado A La Tierra Prometida Estaban Peleando Diferentes Batallas Y El Versículo 11 Dice Todavía Estoy Ya Tenía El 85 Años De Edad Y Dice Todavía Estoy Tan Fuerte Como El Día Que Moisés Me Envió Cual Era Mi Fuerza Entonces Tal Es Ahora A mi Fuerza Para La Guerra Y Para Salir Y Para Entrar 85 85 Años De Edad Y Todavía Quería Pelear Prepárense Para Dicir Amen Que Bueno Les Voy A Dicir Que En El Servicio Creo Que De Las 8 La Mañana Ando Medio Confundido Que Que Ahora Son Pero Les Dije Prepárense Para Dicir Amen Y Como Diez Dijeron Amen Y Les Dije No Dije Que Digan Amen Dije Prepárense Para Dicir Amen Salido Tantas Canas Y El Pelo Se Me Está Cañendo Porque Como Batallo A veces Con La Gente Simple Instruction Prepárense Para Dicir Amen Cuando Usted Tenga 85 Años De Edad Y Eres Tan Fuerte Como Cuando Tenías 40 Y Listo Para Ir A La Batalla Te Va A Llamar Uncle Sam Vas Dicir No No Tío Sam Háblale Alguien Más Tío Háblale Alguien Más Cuando Tienes 85 Años Y Eres Tan Fuerte Como Cuando Tenías 40 Y Se Te Va A Acercar Uno Por Allí Te Va A Dicir Oh Es Viejo Y Tú Vas A Dicir Viejo Y Te Van A Preguntar Cómo Lo Haces Cómo Le Hago Qué Cómo Tienes Tenías Cuando Tenías 40 Tú Vas A Responder Temí Al Señor Observé Sus Mandamientos Obedecí Sus Palabras Y Lo Amé De Todo Corazón Y Este Es El Resultado And This Is The Result Dios Padre Yo Pongo Este Pueblo En Tus Manos Tú Conoces Sus Necesidades Pero Tienen Tu Palabra Y Sabemos Que Tenemos Promesas En Tu Palabra Crea En Nosotros Un Temor Hacia Ti Ayúdanos A Observar Entender Y Aprender De Tu Palabra De Tus Mandamientos De Tus Decretos Espíritu Santo Guíanos Ayúdanos A Ser Obedientes A La Palabra De Dios Y Crea En Nosotros Un Corazón Dios Padre Que Te Ama Queremos Amar Con Todo El Corazón Queremos Escuchar Que Un Día Tú Nos Digas Buen Hecho Buen Y Fiel Siervo That's That's We Want Dios Padre Yo Pido Sanidad Sobre Cada Persona Que Está Al Alcance De Mi Voz Han Puesto Su Fe En Cristo Jesús Hay Salvación Y Hay Sanidad Y Para Aquel Que No Ha Puesto Su Fe En Cristo Sálvalos Y Rescátalos Dios Padre In The Name Of Jesus En El Nombre De Jesús Amen 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 Vamos a Darle Gracias Y Me Voy A Despedir De Radio Aleluya Aleluya TV Los Redes Sociales Soy Pastor Ruben Villarreal Desde La Iglesia Del Pueblo God Bless You God Loves You I Love You And I Hope To See You Soon Here At La Iglesia Del Pueblo Amen Pueblo 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 Pueblo